y comentarle que con el simulacro realizado la semana pasada en el IMSS quedó clara la necesidad de estar preparados en caso de encontrarnos con un incendio, veamos. Después de realizarse diferentes simulacros en la ciudad, Protección Civil declaró la importancia de estar preparados. Por ley, las escuelas, negocios u hospitales se ven en la obligación de realizar dos simulacros contra incendios por año, esto por parte de la Secretaría de Gobernación. Las instituciones previamente deben capacitarse para este tipo de acontecimientos, para evacuar a las personas en el tiempo y forma y prevenir errores. Las autoridades pretenden promover la cultura de la prevención y seguir realizando simulacros para darse cuenta de los errores que puedan existir y darlos a conocer para corregirlos. También comentaron que del 100% de simulacros realizados en la ciudad, menos del 1% ha tenido algún problema. Con imágenes de Martín Sánchez, informó para 10 Noticias, Elisa Cano.